Esta es la nueva máquina que nos llegó para trabajar el quilting y el parkour, en la cual les voy a enseñar el manejo a continuación. Ella nos viene con un troquel original que es este y tenemos los troqueles individuales en la cual se puede acomodar a su necesidad. Esta máquina nos va a facilitar mucho el trabajo porque nos hace un corte preciso de los moldes que necesitamos. No tenemos que marcar, no tenemos que cortar, el manejo es el siguiente. Ponemos el molde que vendría a ser este, sus telas, el protector que no nos debe faltar y solo hacemos presión a la maniguetica y ahí es donde nos hace el corte perfecto del molde que necesitamos. Nos queda un corte perfecto y podemos armar nuestro proyecto. ¡Gracias! Gracias.